Claro que ya echarán de menos que les contemos algo sobre torrijas. Pueden llegar a tener hasta mil calorías, pero si las hacemos sin azúcar, reducimos las calorías a 600, algo es algo. Podemos hacerlas sin gluten, sin lactosa, si hasta aptas para veganos, hay para todos, sin huevo y sin leche de origen animal. Este es nuestro ingrediente secreto, que es azúcar de abedul. Son torrijas sin azúcar. El dulce aquí lo pone un edulcorante apto para diabéticos. El azúcar de abedul tiene un nivel glucémico de 7, que es más o menos lo que suele tener una lechuga. Con él, este dulce típico de Semana Santa se convierte en bajo en calorías. Una ración de 250 gramos de torrija, podríamos hablar entre 800 a 1000 kilocalorías. Sin azúcar, podríamos hablar entre 600 a 700 kilocalorías. Las hay también más digestivas. Y este pues es nuestro secreto, nuestro pan sin gluten. Es un pan en el que le hemos modificado su composición interna, tanto en tema de aceite como en el punto de sal. Estas son sin gluten y también sin lactosa. El secreto para que queden jugosas es mojarla cuando la leche infusionada con piel de limón y canela está fría y de ahí directas a la sartén. En estas no hay huevo. Nosotros para sustituir el huevo lo que utilizamos es harina de garbanzo mezclada con un poco de agua y una cucharadita de vinagre de manzana. Que crea una capa perfecta para rebozar y freír. Torrijas para todos los gustos, porque tener que prescindir de algunos ingredientes no significa quedarse sin disfrutar.